Y vamos a recibir el turista para la fiesta de los diablitos en Santa Fe de Antioquia Sentimientos Lonales y a beber Música ¡Buenas penas! Y si el licor no va conmigo, ahora yo Y si el licor no va conmigo, ahora yo Voy a acabar con él Por culpa del licor, porque te perdí Por atar borrachos en las cantinas, pensate en ti Y ahora me quedé solo y sin amor Y todo por culpa, por culpa del maldito licor Y ahora me quedé solo y sin amor Y todo por culpa, por culpa del maldito licor Y si el licor acabó conmigo, ahora yo Voy a acabar con él Y si el licor acabó conmigo, ahora yo Voy a acabar con él Y esa bulla parcero Una vez intenté dejar el licor Pero terminamos Y ahí fue donde vuelvo y me alcanzó Y ahora me quedé solo y sin amor Y ahora me quedé solo y sin amor Y ahora me quedé solo y sin amor Acabó conmigo, ahora yo Y ahora me quedé solo y sin amor Y ahí fue donde vuelvo y se en amor Y ahora me quedé solo y sin amor Y ahora me quedé solo y sin amor Y hoy voy a acabar con él Y si el licor acabó conmigo, ahora yo Voy a acabar con él Voy a acabar con el Sentimiento Yonale Vamos a saber, pueblo Se acabó este año Vienen un nuevo pa llenar nuestro tramo A todos los que tengan pena de amor Como esta que tengo yo Los invito a mi casa A compartir las penas Y tantos problemas que da el amor Si nos sentimos solos Pues nos acompañamos Con unos buenos tragos de licor ¿Quién te ayuda? Y si no está por gritar Gritamos Y si no está por llorar Lloramos Y si no está por cantar Cantamos Y si no está por chupar Chupamos Aquí son bienvenidos ¿Quién te da por chupar? No está por Y si nos da por gritar, gritamos Y si nos da por llorar, lloramos Y si nos da por cantar, cantamos Y si nos da por chupar, chupamos Aquí son bienvenidos Y si nos traen la plata, ya nos han olorido Y el cuarto nos pasa la espera, se cree Todos somos amigos Y estamos en mi casa Y aquí nadie nos saca Y hagamos una vaca pa' ponernos a ver Muchas gracias Yo me lo bendiga Cuando yo me enteré De tus ataques andesias, estaba tan tragado que creía en tu inocencia Pero cuando te vi con tu patita en negra Con otro de la mano de tus cachos me di cuenta ¿Cómo? Mi gata Yo que juraba que mi novia era una dama Mi gata Te veo en Facebook y pareces una gata Yo que creía que conmigo era muy santa Pero tenías esas garras bien guardadas ¿Cómo dice? Y vete con él Y a ver si ese por fin te pone tentaciones Tenía yo Pero eres una ingrata Y vete con él Y vete con él Ya me cansé de tus enredaderas Me da igual que te laigues con cualquiera Claro tengo yo Que tú eres una ingrata Yo nunca imaginé Que fuera tan pendejo Que me ibas a enredar Si yo soy es un perro viejo El sueldo te lo di Con esta la quincena Y yo como un marín pensando que tú eras muy buena Conmigo Mi gata Yo que juraba que mi novia era una dama Mi gata Te veo en Facebook y pareces una gata Yo que creía que conmigo era muy santa Pero tenías esas garras bien guardadas ¡Santiva! Y vete con él Y a ver si ese por fin te pone tentaciones Y hoy estoy bien yo Pero eres una ingrata Y vete con él Ya me cansé de tus enredaderas Me da igual que te laigues con cualquiera Claro tengo yo Que tú eres una que Ingrata Muchas gracias Salud muy especial para la gente del almacén Brian Para Don Nelson y su familia Que alguien me explica que en esto es en mí ¿Quién es mi amor? Yo no lo conozco Nunca lo he sentido aquí en mi corazón He tenido a muchas Muchas por montón Pero como llegan a donde ya se alejan y venidas son Dicen que soy malo Que yo la despacho sin tener razón Que soy un machista antifeminista Y un calculador Y yo le escucho un gesto utilizando un gesto de un hombre burlón La que a mí me ama la reto en mi cama y después de mí ¿Quién sería el idiota? ¡Que me encuentro amor! Yo vivo soltero y con una y otra la paso mejor ¡Y a beber! ¡Y a beber! Estamos vendiendo gorras de llonales Y esta es la olla a la que amas prendía hoy Yo he visto muchachos llorando por cachos con mucho dolor Diciendo que aquella inocente y bella que tanto adoraban los abandonos Me parece idiota que sufrí y llorando Viva la vagancia que de farra en farra la paso mejor Dicen que soy malo Que yo la despacho sin tener razón Que soy un machista antifeminista Y un calculador Y yo le escucho un gesto utilizando un gesto de un hombre burlón La que a mí me ama la reto en mi cama y después de mí ¿Quién sería el idiota? ¡Que me encuentro amor! Yo vivo soltero y con una y otra la paso mejor ¡Sentimiento y un ame! 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 Un aplauso para Rubén por favor En las trompetas Desde Manizales y Chichiná Caldas Alex y Sergio Me van a ayudar a las llamas, a ver cómo dice Vamos a ver cómo cantan los caballeros aquí No me hagan calmar, parceritos, ayúdenme Yo si bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Y aplauso para estos dos señores, Santa Fe Excelente, en la vihuela El maestro Darío Hay aplauso Ustedes son los que mandan acá, en los requintos Sabían que esto es lo que lo pone a beber a uno como un berraco En el primer requinto, José Montoya Un hombre sin amor no vale nada Aunque tiene que recorrer a mucha plata Esta es la parte que me gusta Sin mujeres la vida es pendejada Por acá les traigo un regalito señorita Les voy a adelantar a los Reyes Magos En el bajo se llama Einer Quiere montar una escuela de danzas en Pereira Y vamos a ver si se gana el aplauso hoy a Cas Porque le va a ir bien en su negocio ¡Muévelo, plátano! ¡Muévelo, plátano! ¡Muévelo, plátano! ¡Gracias! En el acordeón, desde Paisedonia Valle, Fabián López. 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 ¡Muy respetado! 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 Perdí una vida conmigo Con su bendito Que me dé cafecito en la mañana Y ese porte bien grosero en la cama Que me diga cada rato que me ama Que soy lo que quiero yo Que no importa si estoy gordo o flaquito Yo la quiero es para mí solito Que me dé unos chinos bien bonitos Eso es lo que quiero yo Tanto tiempo mendigando Y te estás de mí suplicando un poquitico de amor Eso yo no me lo creo ni que yo fuera el mafeo Te jodiste mi amor Te jodiste mi amor ¡Vamos! Algo levanto yo Algo me levanto yo No necesito una rega ni tampoco una modelo Muy sencillo soy yo Solo quiero que me quiera Que sea una mujer sincera Y que su rey sea yo Que su rey sea yo ¡Ayúdenme! Que su rey sea yo Así la quiero yo Y eso es lo que quiero yo Que me dé cafecito en la mañana Que ese porte bien grosero en la cama Que me diga cada rato que me ama Eso es lo que quiero yo Eso es lo que quiero yo Que no importa si estoy gordo o flaquito Yo la quiero es para mí solito Que me dé unos chinos bien bonitos Eso es lo que quiero yo ¿Dónde está lo que quiero yo? Yo la quiero mamacita que mantenga bien bonita Para cuando llegue yo a Santa Fe Me importa si me es perfecta Y de mucha cataleta Así la pedí yo ¡Ayúdenme! Así la pedí yo ¿Cómo? Así la quiero yo Y eso es lo que quiero yo Yo me corto juiciosito Y le tomo los guaritos en la casa, mi amor Yo la radio no le saco Porque ella es el regalo que mi Dios me mandó Que mi Dios me mandó Así la pedí yo Y eso es lo que quiero yo Que me dé cafecito en la mañana Que se porte bien grosera en la cama Que me diga cada rato que me ama Eso es lo que quiero yo Que no importa si estoy gordo o flaquito Yo la quiero es para mí solito Que me dé unos chinos bien bonitos Eso es lo que quiero yo ¡Sentimientos llorales! Como es de bueno Tomarse uno por ahí a las 8 de la mañana Cuando uno pasa derecho, ¿sí o no? ¡Sentimientos llorales! Voy a ser Amanecí contento Voy a seguir Sentimientos llorales Yo no quiero que sepan Que no he estado llorando Prefiero que se vea Que no he estado pasando Desde hace tiempo quería ver salió el sol Siendo feliz Ya no importa si encontraste un nuevo amor Muy bien por ti ¡Ayúdeme! El mejor solo que está hermano acompañado El pasado ya es pasado Buena suerte para ti ¿Cómo está mi público? Ya amanecí contento Pero te estoy pensando ¿Tú qué estarás haciendo? ¿A quién te puede poner? ¿Tú qué estarás haciendo? Y en medio de las copas Siento estarte escuchando Y quisiera llamarte Pero te estoy aguantando De que hace tiempo De que hace tiempo quería ver salió el sol Siendo feliz Ya no me importa si encontraste un nuevo amor Muy bien por ti ¡Bueno mamacitas, conmigo! El mejor solo que está hermano acompañado Y la suerte ha alcanzado Buena suerte para ti El mejor solo que está hermano acompañado El pasado ya es pasado Buena suerte para ti Y amanecí contento Pero te veré en mi el grano Muchísimas gracias Ya no quiero verte Ese pedacito nomás Necesito que me lo aprendan Yo lo grabo Para chicanerle a Colombia Que de aquí va a salir el éxito más grande del 2019 A ver Y ojalá no vuelva a verte ¿Cómo? Ya no vuelva a verte Ahora sería mejor si lo cantan los de atrás Y los de los lados también Está grabando Alejo Y ojalá no vuelva a verte Ya no quiero verte Con más novia Y ojalá no vuelva a verte Ya no quiero verte ¿Cómo dice? Ahí está la tarea para el hígado Puedes partir y yo te doy el adiós Porque aquí ya no hay nada Tus lágrimas no me conmoverán Y esta vez no me engañas Yo imaginé que todo era distinto Pero no era diferente Y en este amor donde había cariño Me engañaste como a un niño Y ojalá no vuelva a verte ¿Cómo? Ya no quiero verte Y ojalá no vuelva a verte Ya no quiero verte No existe amor en el mundo Como el que yo te entregaba Tú te sufriaste mi orgullo Y hasta de mí me burlabas Y ojalá no vuelva a verte Ya no quiero verte Y ojalá no vuelva a verte Ya no quiero verte Muchas gracias Si se puede lanzar esta canción o no mujeres Eso está bien Tú no te mereces que yo te dirija Una sola palabra Eres traicionera Eres de lo peor Tú no vales nada Me dolió bastante El día que te marchaste Y después me gritaste Que no me querías Dudo acostumbrarme A vivir sin verte Y sin abrazarte El resto de mi vida Pero poco a poco Me fui dando cuenta Lo que merecías Que fuiste con otro Y no te hizo feliz Te dio muy mal la vida Y ahora aquí aparece Justo este tonto Que te suplicaba Que no lo dejaras Ni vergüenza tienes Que dime perdón Ni que vuelva contigo No sea descarada No te paro mierda Tú no te mereces Que yo te dirija Una sola palabra Eres traicionera Eres de lo peor Tú no vales nada Hay despechados Aquí vale Pero poco a poco Me fui dando cuenta Lo que merecías Que fuiste con otro Y no te hizo feliz Te dio muy mal la vida Y ahora aquí aparece Justo este tonto Que te suplicaba Que no lo dejaras Ni vergüenza tienes Que dime perdón Y que vuelva contigo No seas descarada No seas descarada No te pula mierda Tú no te mereces Que yo te dirija Una sola palabra Eres traicionera Eres de lo peor Tú no vales nada Muchísimas gracias Y también te dije Que estaba en tu corazón Ahora por qué Que me estás en tu corazón Diciendo que yo Te había ilusionado ¡Va señora! ¡Va señora! Si tú me pides Que liga Entre mi mujer y tú Me quedo con mi mujer Tu podrás Estar muy buena Muy linda Y muy bien parada Pero solo A mí me podremos ver Yo soy un hombre Fui casado Estoy muy enamorado Y no me riesgo Sin parar Con una simple aventura Que solo fue una locura De cuargo Sin nada más Y tú eras con suerte Y también te dije Estaba enamorado Y ahora por qué Que me sorprende Diciendo que yo Te había ilusionado ¡Va señora! 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 Dices que estás decidida A tormentarme la vida Y a calentarme la hogar Pero lo que tú no sabes Es que mi mujer ya sabe Y no hay nada que ocultar Y tú te crees con derechos Solamente por despecho Honrado en mi pasión Yo no te hice nada malo Al contrario Fue muy bueno ¿Cómo vas a decir que no? Y tú eras con suerte De que yo era un asado Y también te dije Estaba enamorado Y ahora por qué Que me sorprende Diciendo que yo Te había ilusionado ¿Cuál es la familia más amable? Pero Santa Fe Vamos a cantar Ustedes y yo Sin grupo Solitos ¿Cómo suena eso? Tú eras conciente Que te hubiera casado Y también te dije Estaba enamorado Y ahora por qué Que me sorprende Diciendo que yo Te había ilusionado Yo lo bendiga Gracias Un año más que se acaba Y seguimos claros Que de amor No se muere nadie ¿Sí o no? Uno se muere es por pendejo Viéndolo bien Que mano de mujer Están lindas Que hay puras y solas ¡Oíse! ¡Oíse! Pero no será Por tu desamor Te causa tristeza Que ya no me tengas En tu corazón De mi soledad Yo me devolveré Es cuestión de tiempo Y en cualquier momento Te olvidaré Que no es fecha Y me verás llorar Pero no a tus pies Me verás a mí Y diré sin ti Con la libertad De entregarme a quien Que ame de verdad ¿Dónde están mis parceros? Te hiciste feliz, te dejé sin medida Y renunciaste a mí, cuando más te quería Y una decepción, te tiré sin frente Y porque no entiendo si un cariño bueno fue lo que te di ¿Hacia dónde irá? ¿Y con quién no sé? A la agradecida yo sé que algún día me querrás tener Y me voy a por aquí, y me verás llorar Pero no a tus pies, me verás a mí Viviré sin ti con la libertad De entregarme a quien me ame de verdad Viviré sin ti con la libertad De entregarme a quien me ame de verdad ¿Me vas a dar un cuadrito? Voy por él Y si le acabo la garrafa Hermanos, si ella se quiere Viviré sin ti con la libertad De cara que se vayan Que otra mejora te venir Que se vayan, que se vayan Que otra mejora te venir Que otra mejora te venir Que se vayan, que se vayan Cuando un amor se va A la gente creando No te atormentes más Que para el mar tomando Con tomar y tomar No vas a detenerla Solo vas a lograr Sufrir más a la bella Por eso es que solito voy Me da miedo enamorarme Prefiero quedarme como estoy ¿Para qué? Para no sufrir por nadie Y prefiero quedarme como estoy Para no sufrir por nadie Si le da por volver Aquí estaré esperando Pero si no regresa Yo seguiré llorando Cuando un amor se va Hay otros esperando No te atormentes más Te va a repartomando ¿Están vivos todavía o no? Y cuando un amor se va Hay otros esperando No te atormentes más Te va a repartomando Si le da por volver Aquí estaré esperando Pero si no regresa No seguiré llorando ¡Muchas gracias! Los quiero muchísimo Un saludo muy especial Para el señor alcalde Armando Rivera Gracias por esta invitación Dios le pague Dios le multiplique Si está por ahí cerquita Me gustaría saludarlo Si vino a beber Si no Si no me le llevan la razón De que voy agradecido De estar En este lugar Y cantando mis canciones ¿Qué viene niños? Esta canción se la dedico A alguna mujer Mamacitas todas Que quiera una relación Que no dure más de 24 horas Más de 24 horas Ya empiezan a haber problemas Alegadas, reclamos Que quiera ser mi amiga Con derechos Lo que queda de este 2018 ¡Viene! 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 Conmigo tú solamente ¿Para qué te digo Que me enamoro Si eso es mentira Estás tan bella Ya sé volar Mi imaginación ¿Cómo será Una noche contigo Una noche contigo Sin compromisos Y sin afaín Y sin condición Podríamos probar A ver qué pasa Los dos En una simple relación Amigos con derechos Y cada quien Para su casa Los dos En una simple relación Amigos con derechos Y cada quien Van a su casa Van a su casa ¿A qué van a cantar ustedes? Yo los escucho ¿A qué van a cantar ustedes? Y después cada quien ¿A qué van a cantar ustedes? Atrévete y escapate conmigo ¿A qué van a cantar ustedes? 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 Salud Salud muy especial ¿A qué van a cantar ustedes? 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 Que me traigan cerveza, que traigan una vieja que me cante este dolor Que me cante María Chirí, una canción de amor Que se muera borracho, que muero, pero no ¿Dónde están mis seguidores? Voy a seguir bebiendo todas las noches, que empecé y no la pienso parar Voy a quitarle a mi mujer en mi broche, pa' que voy a mi casa si me vas a alegar Y al llame de estas llevas del demonio, de rato matrimonio, algo se me va a matar Yo soy un hombre que me gusta mucho el dolor, y darle gusto a este pobre corazón No sé por qué mi mujer me gusta de acuerdo, si en medio de la rasga fue quien me conoció No sé por qué mi mujer me está de acuerdo, si en medio de la rasga fue quien me conoció Que me traigan cerveza, que me alegro, que traigan una vieja que me calme este dolor Que me cante María Chirí, una canción de amor Que si me era borracho, me muero con honor Voy a seguir tomando porque yo solo me mando y no tengo Estoy tan aburrido, que estoy tan aburrido, que estoy en que me pego un tiro por su vez La mujer que me pidió, que me lo comía, que me lo comía, que me lo comía Y me conseguí otra novia, que me pagará la govia y me rezultó peor Y que me traigan a cuaro, porque si quiero beber, voy a volverme una amiga Por su bendito querer, que me traigan a cuaro, porque si quiero beber, voy a volverme una amiga Por su bendito querer Ya tengo dos motivos, dos razones y un olvido para tomármelo soy Y este hombre cantinero y va a ser mi compañero, mi leno, más como estoy No sé por qué un despecho pega un tángono en el pecho y solo chupamos Para que inventarían eso, queda un nudo en el pecho y dice que se llama amor Para que inventarían eso, queda un nudo en el pecho y dice que se llama amor Y que me traigan a cuaro, porque si quiero beber, voy a volverme una amiga Por su bendito querer Y que me traigan a cuaro, porque si quiero beber, voy a volverme una amiga Conmigo Por su bendito querer Un saludito para la familia, de Aguardiente Antioqueño Muchas gracias Alguien me explique Pues no lo conozco Nunca lo he sentido aquí en mi corazón Pero como llegan algún día Se alejan y vengan Dicen que soy malo Que yo las despacho Sin tener razón Que soy un machista Antifeminista Fue un calculador Y yo les contento Utilizando un gesto Y no con emoción La que a mí me ama La que me toca Y eso fue el sabio Y él sería el idiota Que me encuentro Yo vivo soltero Y con una y otra La paso mejor ¡Eres un pueblo lindo! Lo he visto muchachos Llorando por cachos Mucho dolor Diciendo que aquella inocente De ella que tanto adoraban Nos abandonó Me parece muy horror Sufrir por amor Y yo a la vacancia Y yo a la vacancia Que de parra en parra La paso mejor Dicen que soy malo Dicen que soy malo Dicen que soy malo Esta canción para el señor alcalde Armando Rivera Me la acaba de decir que es la que le gusta A nombre de Aguardiente Antioqueño Ya para que sigo sufriendo por mujer Y cuando menos piensa uno ya se va Me he convencido que entre uno más las quede Al final termina pagándole a uno más Te paga el más, te paga el más Y al final termina pagándole a uno más Y a beber Cuando lo ven a uno más enamorado De repente resulta uno con un rival Y acaba uno solo triste y despechado Todo borrazo llorando de bar en paz De bar en paz De bar en paz Solo borracho llorando de bar en paz ¡Sentimientos venales! ¡Mino quien se me lo la gorda! Me canse de que juegue con mis sentimientos Y estoy cansado de que juegue con mi amor Por eso ahora viviré sobre el movimiento Para que no lastime mal mi corazón Mi corazón Mi corazón Para que no lastime mal mi corazón ¡Hey! Cuando lo ven a uno más enamorado De repente resulta uno con un rival Y acaba uno solo triste y despechado Todo borrazo llorando de bar en paz De bar en paz De bar en paz Todo borrazo llorando de bar en paz De bar en paz De bar en paz Todo borrazo llorando de bar en paz ¡Muchas gracias Santa Fe! ¡Nos quito mucho! ¡Feliz año para todos! ¡Feliz año para todos! ¡Feliz año para todos! Y vamos a recibir el turista Para la fiesta de los diablitos En Santa Fe de Antioquia ¡Feliz año para todos! ¡Feliz año para todos! ¡Feliz año para todos! ¡Feliz año para todos!